uy 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 pero qué es esto pero qué es esto my friends aquí estamos un día más bienvenidos un día más a mi canal estamos en el canal de jr aquí en el santiago bernabéu 18 de enero de 2023 vamos a dar una vueltecita y vamos a ver qué avances tenemos en la remodelación del santiago bernabéu vamos a por ello bueno disculpad por la voz acabo de salir bueno estoy saliendo de un resfriado y tengo la voz súper tomada estoy tosiendo cada dos por tres y estoy como un poco ronco así que espero que me disculpéis aquí se trata de llorar ya sabéis que no llora no mamá bueno vamos a empezar por la esquina de la torre b bueno qué novedad qué novedad porque siempre empezamos por la esquina de la torre b podemos seguir viendo que aún tenemos esas pegatinas totalmente colocadas en diferentes lamas esas últimas lamas colocadas e instaladas en la parte superior de esta esquina de la torre b aquí lo podemos ver yo creo que en algunas en algunas lamas podemos ver como poco a poco se han ido quitando pegatinas automáticamente por el viento esas ráfagas de viento que hemos tenido y que estamos teniendo y que es verdad que hoy siguen las grúas un poquito abajo y que bueno pues la el viento parece que ha amainado un poquito pero sigue estando presente por eso aún no están alzadas no están subidas en este caso la grúa portua ahora nos acercaremos por el fondo norte para ver si en rafael salado está la grúa holland despierta así que nada vamos a cruzar vamos a ver qué tenemos en el suelo de la esquina de la torre b vamos a ver qué novedades hay así que vente acompáñame luego accederemos al interior de momento la parte de la visera esa parte de la visera luego lo veremos cuando lleguemos al final de la vuelta aún no la han subido creo que están las grúas torre trabajando pero aún así no han subido ese trocito de visera vamos a ver si han colocado si están colocando la más en la parte de la fachada oeste y vamos a ver si están colocando la más también en padre también aunque bueno os puedo hacer un poquito de spoiler y es que he hecho un directo esta mañana ahí en padre también en la parte norte de padre también viendo cómo colocan nuevas lamas y la llegada también de nuevas lamas a toda esa parte cruzamos a mí es que eso de los niños no se me da muy bien bueno ahí tenemos la visera como decíamos antes de momento sigue descansando aquí en el suelo de concha espina veremos a ver cuando lo suben vamos a asomarnos por encima de la valla podemos ver aquí justo enfrente de la torre b este contenedor de chatarra que han amontonado de los interiores de las galerías del santiago bernabéu aquí tenemos la esquina de la torre b qué bonito qué imagen más bonita por favor cielo completamente despejado pero hace un frío del carajo se avecina la nieve aquí en la capital del fútbol tengo las manos hiper congeladas aquí seguimos viendo estos útiles que utilizan para la empresa kalfip esa formación de chapa para la cubierta y que utilizan para subirla hacia su respectivo lugar y aquí seguimos viendo esta esquina donde poco a poco se van llevando todo el material todas esas piezas que han ido sacando del interior y todas esas piezas que han ido trayendo y que han ido colocando en la remodelación del santiago bernabéu vamos a acercarnos a castellana in the nights para ver qué está pasando madre mía con mi voz bueno la crua courtois sigue en la misma posición veremos a ver si cuando lleguemos a la torre c ya ha despertado podemos ver una plataforma ahí al fondo parece que está trabajando en las últimas lamas que se han colocado en esa parte del lateral oeste venga vamos para allá así 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 ganó el madrid dejando atrás la esquina de la torre de preciosísima ella vamos a entrar en castellana hoy 18 de enero de 2023 este año que raro que no me he equivocado en decir 2022 siempre creo que nos pasa a todo el mundo siempre que cambiamos de año hasta que nos acostumbramos a decir el actual nos cuesta dios y ayuda y tenemos nuestro toque preferido que sigue sin solucionar si alguien me decía ayer no te preocupes jesús que lo mal a pintar no te preocupes bueno en la parte superior que tenemos aparte de que ahí irán las letras de estadio santiago bernabéu de momento no han colocado más novedades más nexos ni siquiera la más ahí tenemos en la parte superior ese perfil de la cubierta oeste donde se sigue sin poder trabajar no hay novedades al respecto en toda esa zona podemos ver esos dientes de esa parte de la cubierta que todavía no se ha perfilado no se ha dado la forma correspondiente creo que será por el tema del viento que hace ahora mismo uno que hay ahora mismo en la capital de españa y hasta que no amane del todo pues no terminarán de formar toda esa parte de la cubierta oeste de momento la grúa así que igual así que vamos a acercarnos al montículo de bélgica in the night hola hola bienvenidos aquí a castellana aquí estamos un día más vamos a ver porque ayer colocaron todas estas filas en filas perdón de lamas que tenemos ahora mismo en pantalla y parece que están trabajando lo que decíamos al principio del vídeo están trabajando en toda esa parte de esa plataforma esa cesta con dos trabajadores con 22 operarios dos cracks como queréis llamarlo es que luego claro digo operarios digo trabajadores y se me cuestiona todo aquí tenemos esa cesta con los trabajadores y parece que están pues bueno ultimando toda esa parte donde vemos los pre nexos y empezarán a colocar ya los nexos correspondientes para colocar sus respectivas la más en este caso de la mitad superior podemos ver estas lamas recientes calentitas muy ricas recién llegadas al santiago bernabéu nadie les ha hecho un recibimiento por ahí podemos ver la diferencia de las nuevas con entre comillas las viejas porque tampoco llevan tanto tiempo esas nuevas lamas que tenemos a la derecha completamente desnudas y que ya posee eso han quitado todos los adhesivos y podemos ver que las de la izquierda aún no han quitado los adhesivos las colocaron en el día de ayer así que nada abrimos plano dejamos este modo gran angular aquí en el lateral oeste estamos en castellana un día más así que ya sabes suscríbete y dale al like no te olvides don't forget y no os preocupéis de momento nadie me lo ha echado en cara nadie me lo ha dicho pero ya os lo digo yo no os preocupéis que el directazo desde por la mañana hasta por la tarde ininterrumpido viéndome como como esos macarrones in the night se va a proceder se va a hacer así que no os preocupéis yo lo que prometo lo cumplo tengo que ver alguna fecha y ya la comunicaré aquí en el canal en la comunidad así que de momento bueno pues estamos aquí modo gran angular castellana 18 de enero vamos a ver si despierta esta grúa que hay veces que se mueve pero yo creo que es el viento que la mueve en sí pero bueno podemos seguir viendo que las nubes se mueven con mucha velocidad así que el viento es verdad que hay menos que estos días pero aún sigue estando presente así que nada avanzamos hacia la esquina de la torre c estaremos aquí todo el día así que estaremos pendiente a ver si suben o no suben estas grúas venga avanzamos desde aquí un saludo a todas esas personas que trabajan en la calle con este frío ahora mismo me imagino que bueno aquí en madrid hay bajas temperaturas y nos podemos acostumbrar pero hay ciudades hay países en la que es peor todavía la temperatura que sufren cada día y aún así no se quejan aquí en madrid nos quejamos de todo bueno pues un saludo desde aquí a todas esas personas aquí tenemos la cercha que se sigue montando en la parte de castellana parece que la han desplazado hacia la parte central se sigue se continúa trabajando en ella montándose rematándose ahí podemos ver pudimos ver en el día de ayer cómo empezaban a colocar los estabilizadores inferiores ahí lo podemos ver en todos los tramos parece que ya están totalmente montados e instalados podemos saber cuándo desplazan cuando aproxima esta cercha desde castellana hacia el fondo norte ahí en rafaelus salgados y es que al final es que se complica todo se ajustan tantos los tiempos que dices pues es que ya a partir de lunes martes tienen que empezar a recoger las grúas y eso contando de que el madrid es verdad que está muy complicado de que el madrid juegue como local si pasa y si gana el villarreal este próximo jueves pero aún así es que todo está súper ajustado de tiempo pero bueno ellos son los profesionales ellos son los que saben realmente todo lo que está pasando y de lo que va a pasar así que hay que dejarlos trabajar porque tienen todo el plan imprevisto aquí tenemos lo que decíamos la cercha modo grana angular de momento no ha llegado la última no ha llegado la dúo décima se sigue desmontando ahí en fue labrada por las noticias y esos esas novedades que me llegan desde fue labrada city así que imagino que llegará pues a finales de semana esto incluso el del jueves al sábado más o menos ahí podemos ver al fondo esa cercha que se está montando en rafael se ha ligado que está prácticamente lista ahora veremos si han colocado también los estabilizadores inferiores y vamos a acercarnos ya a la esquina de la torre c para que se están colocando la más a ver qué están haciendo bueno cada vez que se está en el sol se está súper a gusto es la verdad que se agradece estar en el sol porque en la sombra madre mía que frío que es frío por favor me voy a quedar en el sol durante toda la vuelta o no estamos llegando aquí a la esquina de la torre c bueno ya estamos en la esquina de la torre c dejamos atrás esa cercha que se está montando aquí en castellana con los estabilizadores ya como última novedad esos estabilizadores en la parte inferior y parece que aquí pues bueno no han colocado más lamas ni siquiera han quitado las pegatinas esos adhesivos protectores que llevan a estas lamas que tenemos ahora mismo en pantalla y parece que hay arriba justamente en la parte superior de la torre c pues más de lo mismo no han quitado esa franja esa fila de pegatinas a esas lamas vamos a ver qué más tenemos tenemos una plataforma imagino que está trabajando en la instalación de los prenexos o los nexos a ver prenexos parece en esa parte superior así que ya sabéis bueno las lamas correspondientes a esa zona están justo debajo ahí a la izquierda ahora las veremos bueno entramos aquí al epicentro entramos al meollo del asunto vamos a ver cómo están rematando esta cercha aquí en el fondo norte pero antes lo que decía y vemos esas lamas acopiadas llevan bastante tiempo aquí y por cierto hay un montón bueno ya sabéis que hay un montón porque lo saco todos los días y podemos ver claramente la agrupación de armarios de con lamas que tenemos aquí en la esquina de la torre c es brutal todo el acopio de lamas que tenemos en la esquina de la torre c que podemos ver claramente que esas lamas son para la parte superior de la torre c así que bueno paciencia que es la madre de la ciencia a la derecha tenemos la grúa curtua de momento no está levantándose no se está bueno y se la espera porque tiene los ojos súper cerrados vamos a ver si ha llegado esta es la esplanada donde se esperan que acopien y que dejen las terchas como hemos visto con las restantes y como estamos viendo ahora mismo pues no ha llegado la última me reitero me repito están desmontando la en fuen laurada dejamos atrás las terchas dejamos atrás castellana y entramos ya en rafael salgado fondo norte calle lúgubre y sombría que si me encantaría vivir en ella claro que sí que una vez me la dijeron yo te encantaría vivir en esa calle pues sí claro que sí a más de uno seguro que a usted también bueno 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 no saltamos aquí al montículo que tenemos en la esquina de la torre c y la actividad es máxima y mirad todos los trabajadores que tenemos en apenas pocos metros cuadrados aquí en el fondo norte en rafael salgado madre mía con la voz de algún momento en algún momento mi voz se va a ir regulando se va a ir corriendo por ahí bueno por lo que estoy viendo ahora mismo están montando lo que es la parte horizontal para la llegada de la última cercha en este caso lo que he dicho antes yo creo que a finales de esta semana yo creo que ya entre el jueves y el sábado y veremos la llegada de esta última cercha y tendríamos una semana por así decir menos de una semana para subir para ver subir ya pues las tres cerchas restantes que faltan por subir a la cubierta retrátil a la cubierta del santiago bernabéu madre mía y que de actividad tenemos en todo este lado ahora están montando los soportes verticales y en cualquier momento pues colocarán los horizontales como hemos estado viendo durante todo este tiempo donde han estado pues bueno acumulando diversas cerchas muchas cerchas en todo este sitio me imagino que acumularán agruparán en las tres restantes y ya pues las y zarán como cual catapulta hacia la parte de la cubierta de momento no tenemos la llegada de las lamas a esa parte de la visera así que seguimos continuamos por cierto la grúa holand sigue dormidita también sigue dormidita vemos más damas para la cubierta en este caso las están bajando no sé por qué bueno pues aquí tenemos otra imagen de la cercha pero antes comentar que está subiendo la grúa torre aquí está subiendo lamas una por una hay veces que hemos visto también puntualmente que suben los armarios completamente llenito de lamas y desde arriba pues cogen una a una la respectiva para colocarla en su debido lugar en este caso pues aquí está subiendo y parece que lo que he dicho antes el viento se ha ido amainando se ha ido yendo poco a poco y ya pues no hay tanto como ha habido estos días aquí tenemos la cercha que se está montando aquí en rafael salgado y fondo norte aún a la espera de que lleguen las otras dos últimas dos y podemos ver que ya han montado el soporte horizontal en este extremo del banco de izados ya sabéis que bueno están montándolo en el otro lado luego ya me imagino que esta tarde estará totalmente listo para la llegada de las dos últimas terchas en este caso serían tres ya aquí en el fondo norte para izar para subir a la cubierta y terminar de una vez de colocar las 12 cerchas las 12 hermanitas enero febrero marzo abril mayo junio julio septiembre octubre noviembre y diciembre ahí en la cubierta así que nada vistazo rápido a la fachada norte y nos vamos hacia padre damian madre mía con la voz que tengo madre mía con la voz mucha actividad veo muchísima actividad al eje después de la demolición llega a la construcción y en este caso aquí en la esquina de la torre de justamente al lado de la puerta 47 a sexos vip accesos vip podemos ver que están con una bomba de hormigonado proyectando hormigón al interior y eso es un buen indicio es un buen síntoma venga llegamos a padre damián vamos a ver qué está pasando sorpresita y mucho tirán pero jesús como sabes que sabes que está pasando en padre damián si aún no has llegado porque cuando yo estoy grabando ya esto ya me he dado como dos o tres vueltas ya sé lo que está pasando en cualquier rincón porque ya he dado una vuelta de reconocimiento bueno estamos entrando en padre damián vemos ahora mismo que acaba de llegar otro camión esto no lo sabía yo esto no lo sabía yo pero ha llegado otro cambio ni mirad a nuestra derecha como un manipulador está manipulando cosas manipulables no en este caso está el manipulador transportando esos armarios ya vacíos de lamas una vez que se han colocado pues obviamente tienen que volver a colocarlos en este caso en el trailer que primero descargan las lamas y luego ya vuelven a depositar ya los armarios completamente vacíos pero mirad el porcentaje la evolución de lamas instaladas en la fachada este aquí en el lado norte de padre damián mirad qué locura y cómo han avanzado en esta semana en la colocación e instalación de lamas es una absoluta locura bueno y sobre todo decimos no pero falta mucho por poner sí 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 pero aquí están las lamas esperando a que le den el visto bueno para subirse a su sitio esperando su momento aquí tenemos el acopio de las lamas justamente en frente de las puertas 55 53 de la parte norte del lateral este vamos a ir moviéndonos poco a poco y quiero que veáis también esto te lo he dicho en el directo de hoy pero en el vídeo ya se me iba a pasar porque subió la mirada hacia arriba y lo he pensado si no se me hubiera pasado ahí vemos como levemente y tímidamente podemos ver la colocación de la red anticaída lo que va a ser el suelo del skywalk ese paseo 360 bueno vamos a ampliar un poquillo ahí está ahí se ve mucho mejor lo han estado colocando esta mañana indicio clarísimo de que en toda esa parte van a seguir colocando pues la lona la chapa más bien en vez de lona la chapa que corresponde al suelo de skywalk que ya empezamos a ver cómo se asoma levemente y tímidamente por este lado de aquí así que poco a poco van a ir extendiendo las sábanas van a ir extendiendo es el suelo del skywalk y continuarán hasta llegar con este límite de aquí que ya está pues el límite hace con el sky bar de la torre de ya me conocerán de toda la vida estos trabajadores porque les llevo haciendo directos y vídeos durante todos estos días me hace falta desayunar con ellos ya pero no puedo es imposible porque parece como que me van a contar información pero no es así y aquí podemos ver cómo están y colocando esas últimas lamas de esa fila en esta nueva columna que han empezado en el día de hoy y que madre mía que avance que avanza y podemos ver en la parte superior también esas escaleras manuales para hacer glúteos que si alguien no le gusta su ya sabe puede subir y bajar estas escaleras todas las veces que quiera que podemos ver que ya han completado todos esos paneles de barandilla podemos ver también si bajamos un poquito la mirada ese acopio de escaleras mecánicas que irán subiendo que irán colocando en las diferentes partes y correspondientes donde tengan que colocar esos tramos de escaleras mecánicas y que si observamos muy detenidamente podemos ver que ahí ya han colocado a ver sí 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 mira lo mirado mirado ahí ya han colocado escaleras mecánicas y es más y es más vamos a bajar poco a poco ahí podemos ver ya esa cristal era esos cristales que ya sabéis que utilizan y que ponen en los laterales de las escaleras mecánicas es lo podéis ver en el metro lo podéis ver en cualquier lado y aquí en el fondo norte pues empieza a ver ya claramente estos trabajos de instalación que ahora veremos en el lado sur como están pero ya os digo que están muy avanzados vamos para allá vamos a verlo antes seguimos viendo más acopio de tramos de escaleras mecánicas y también tenemos en la parte superior vamos a ver cómo va la instalación desde aquí de ese suelo el skywalk futuro skywalk que va a tener esta parte de padre también esta parte del santiago bernabéu bueno pues desde aquí se ve bastante bien se ve muy bien esa instalación de los cristales no sé exactamente como cuál es el material pero son cristales en los laterales de los tramos de escaleras ya instalados en la parte sur del nuevo edificio mirad cómo han avanzado cómo han avanzado ya esto es el final del final la traca final y mirad cómo va avanzando de cómo se ve ya como refleja el sol con las nubes ahí en esos cristales nuevos con las tintas ya para colocar las manos y poder apoyarlas en cuanto estés usando las mismas aquí tenemos el nuevo edificio modo gran angular la grúa de aguilar que está nuestra izquierda sigue trabajando no sé exactamente en dónde pero parece que está enfocando a la parte norte de la viga corona aquí en el lateral está así que nada vamos a seguir vamos a continuar seguimos viendo esa instalación de paneles de barandilla en este caso están terminando ya de rematar también las esquinas como han hecho en el lado norte y poco a poco veremos cómo van quitando esa red azul esa red anti caída de protección para los trabajadores una vez que han terminado poco a poco ya la colocación de los paneles de barandilla seguimos continuamos vemos ahí podemos ver que está un trabajador enfoscando ya ese nuevo el ladrillado que están haciendo en la parte baja ya en la parte sur del nuevo edificio seguimos continuamos vamos a ver se están colocando nexos vamos a ver porque hay muchas ganas de ver ya la llegada de la más también en la parte sur del lateral este últimas imágenes del exterior antes de acceder al interior así que modo gran angular desde plaza de sagrados corazones ahora iremos a concha espina y fondo sur para ver qué está pasando pero aquí os dejo una preciosa panorámica de izquierda a derecha un barrio de izquierda a derecha para que veáis cómo está a día de hoy 18 de enero de 2023 toda esta parte del lateral este del santiago bernabéu múltiples trabajos múltiples actuaciones que se siguen produciendo en la obra de remodelación del mejor club del mundo venga avanzamos yo creo que estos estos ladrillos que tenemos aquí ya es para la formación y construcción del solar que va a haber aquí en padre damián no esa parte verde toda esta parte verde que va a tener esta plaza de sagrados corazones no a lo mejor ya lo han traído pero hasta dentro de x meses no lo colocan venga vamos al fondo sur imagen en movimiento de la llegada de jr aquí al fondo sur ya concha espina imagen en movimiento de la esquina de la torre a esas lamas ya que bañan completamente toda esta esquina que esta no es nueva como la b y la c está esta pues bueno un poco modificada está un poco modernizada y bueno pues vemos que todavía en la parte superior aún falta una franja una fila por quitar esos adhesivos pero está quedando todo esto súper bonito venga vamos a vamos a acercarnos a bueno estamos ya en concha espina vamos a ver qué novedades tenemos y no os vayáis muy lejos porque aquí el menda aquí jr va a entrar va a acceder al interior para ver qué novedades hay a ver cómo va esa demolición ese desmantelamiento de los toldos de prensa y muchas más novedades así que vamos a ver qué está pasando está pasando la mini cargadora uy 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 donde estamos estamos aquí en concha espina fondo sur 18 de enero aún faltan ahí arriba aún faltan todavía esas dos filas de nexos por colocar en el día de hoy de momento no las han colocado así que en modo gran angular de toda esta parte del fondo sur y veremos a ver cuando habilitan completamente todo este suelo y esta entrada de la tienda oficial del real madrid así que nada jr se despide del exterior y accedemos todos juntos de la manita hacia el interior venga vamos a ver qué novedades por cierto la visera esa parte de la visera aún no la han subido 18 de enero de 2023 arrancamos una nueva aventura ahora mismo en el interior así que vamos a ver qué avances tenemos en el interior del templo blanco y 18 de enero vamos a por ello qué bonito bueno pues en el día de hoy estamos viendo como en este caso están ahora mismo desplazando transportando desde el lado sur hacia el lado norte las lámparas ya sabéis que cada dos o tres días las lámparas cambian de posición bueno las cambian de posición y las colocan pues en su debido lugar para el mantenimiento del césped que en este caso ya han colocado el geo textil también justo entre las lámparas y el terreno de juego así que no os puedo decir cómo está el tren o de juego en la parte norte porque no se puede ver lo único que podemos ver son olas mini lo olas en las capas de geo textil pero por la parte sur pues bueno ya sabéis cómo está el césped no ha cambiado nada así que al 100% parece una alfombra en algunos lados vemos pues algunas marcas pero esas marcas son de pisadas de o trabajadores de mantenimiento o las mismas maquinarias que utilizan para el correcto funcionamiento del césped vamos a ver qué más novedades tenemos lateral oeste aparte de la cubierta vamos a ver cómo van las cerchas cómo va la unión entre las seis que están en el lado norte de momento ya sabéis que las grúas están paradillas están dormidas todavía por la causa del viento es el fuerte viento que estamos sufriendo durante todos estos días y que ya poco a poco se va calmando pero podemos ver que todavía faltan por unir estos estabilizadores inferiores de estas cerchas por la parte este del santiago de bernabéu aún faltan muchas por unir así que imagino que en esta semana hasta incluso ya la siguiente pues terminarán de unir todas y cada una de ellas al igual que estas tres cerchas que tenemos ahora mismo aquí esperando la llegada de sus hermanitas a esta parte central de la cubierta del santiago bernabéu donde obviamente de momento no están unidas ni por la parte superior ni por la parte inferior hasta que no lleguen las tres hermanitas las tres últimas terchas para completar todas esas terchas para la cubierta retráctil como va la visera sur ya sabéis que han colocado hasta hace poquito esa parte de chapa esa primera capa correspondiente a la al parking sur y que podemos ver como poco a poco irán formando más capas hasta incluso colocar esos raíles que se ven desde aquí en esa esquina esos raíles para ir colocando el aislante correspondiente en la zona esa lana de roca y seguir formando seguir instalando sus respectivas capas ojo porque estoy viendo un nuevo material que acaba de llegar aquí al santiago de bernabéu santiago de bernabéu iba a decir acaba de llegar pero desde aquí obviamente no se puede ver bien a ver si ahora cuando lleguemos a la parte panorámica del tour bernabéu podemos ver con mucha más claridad desde esa posición que es lo que nos ofrecen esas hojas que sabéis que son los datos técnicos en este caso de ese nuevo material vamos a fijarnos porque tenemos bastante movimiento bueno como siempre como durante todas estas semanas en esa parte superior del lateral oeste donde hemos visto cómo formaban como instalaban y colocaban las diferentes piezas que van a formar que van a tener esa parte en esa parte de la del cuarto anfiteatro del lateral oeste de poco a poco se sigue viendo pues con avances lentos porque al final es verdad que vemos todos los días muchísimos trabajadores pero poco a poco vamos viendo avances aunque sean lentos pero avanzan parece que no pero avanzan podemos ver mucho más opaca toda esa situación toda esa localización con todos esos nuevos refuerzos esas nuevas filas de escaleras que tenemos ahora mismo por ejemplo en pantalla donde han ido colocando esos refuerzos en los laterales ahora veremos también las novedades en la parte del sky bar a ver si han avanzado con ese recubrimiento de la parte del techo por la parte norte del sky bar donde podemos ver ahí está yo imagino que no han continuado por el tema del viento imagino que durante esta semana podremos ver más novedades pero tenemos todo preparado porque está ahí la red anti caída totalmente y correctamente colocada y podemos ver la red anti caída colocada por protección porque ya sabéis que cada que colocan eso es porque van a hacer trabajos en esa zona y en este caso pues ya sabéis como han empezado en el lado norte continuarán colocando instalando esa chapa correspondiente para formar el techo de esa parte del sky bar ese mirador que va a tener la parte superior del lateral oeste volvemos al modo granular pero no por mucho tiempo para ofreceros también imágenes de ese nuevo vomitorio en la parte central del lateral oeste donde han colocado los asientos imagino que terminarán por colocar esas barandillas entre comillas fijas en esta parte de barandillas de obra de esas de protección para los trabajadores y dentro de muy poco las entre comillas fijas para los aficionados de aumento la antigua zona de palcos triangulares esa que fue demolida en esta parte del tercer entre el tercer y cuarto anfiteatro podemos ir viendo bueno hemos estado viendo durante todos estos días como han ido dejando esos palets de ladrillos que es verdad que han ido metiendo poco a poco para el cerramiento de esa zona en esas galerías y de momento pues desde aquí no sé mucha actividad no sé mucha novedad pero lo que digo han ido dejando han ido depositando diferentes materiales en este caso palets de ladrillos y en este caso bueno no consigo adivinar qué es eso puede ser que sea aislante y a la izquierda tenemos asientos no aparecen asientos ahí los sacos propios y dichos de los que vemos muchas veces por ejemplo también en la nueva grada del lateral este que ahora veremos a ver cómo está también esa nueva grada del lateral este a veces han comenzado ya a colocar asientos volvemos al modo gran angular del interior ahora con las lámparas parece que se ve toda esa parte no aparte de entre tercero y cuarto anfiteatro perdón segundo y tercer anfiteatro donde los palcos de nuevos palcos de pues bueno el reflejo de las propias lámparas nos hace intuir nos hace ver con un poquito más de claridad todo lo que está pasando en la parte nueva esas galerías internas esos nuevos palcos que van a estar localizados que van a estar ahí en la parte del fondo norte y vemos como ya están prácticamente habilitados con esas cristaleras esas cruces para que nadie se deje los cuernos in the night y y bueno pues se imagino que contra la real sociedad todo estaba pensado de habilitarlos así que ahora que está arrepentiente la semana que viene para ver en qué posición y en qué lugar se queda esa instalación de esos nuevos palcos en el fondo norte volvemos el modo gran angular como me gusta el modo gran angular por lo que puedo ver desde aquí ya están formando los propios asientos con las propias filas más bien no asientos se podría decir asientos pero más bien son filas donde empezarán a colocar ya los nuevos asientos con los antiguos asientos pero entre comillas nuevos en esa nueva grada recolocada reorganizada y reconstruida aquí en el fondo sur vamos a ver qué novedades tenemos qué pedazo de cracks sé cómo están con las máquinas cortas césped están dejando el césped impecable pero impecable para la práctica de fútbol aquí en el terreno del juego del santiago bernabéu vamos a ver qué es ese material porque van a empezar a descargarlo es que no consigo ver bien a ver de la empresa global y por lo que estoy viendo en la página web de la empresa global hidraulics porque es global hidraulics bueno explica que es una empresa con ingeniería propia especializada en la automatización de procesos industriales sistemas hidráulicos y electrónicos con más de 300 profesionales nuestro objetivo es satisfacer al cliente integrando los mejores las mejores soluciones llave en mano tienen diferentes localidades ubicaciones tienen en eeuu brasil china india marruecos bulgaria alemania y españa así que me imagino que serán grupos hidráulicos que están trayendo veremos a ver si son para el hipo geo para el túnel logístico veremos a ver dónde los depositan dónde los acopian vamos a verlo yo creo porque en estos precisos instantes los están descargando y aún tenemos que grabar toda la parte del lateral este así que tenemos tiempo para ver dónde lo dejan vamos a acercarnos a esta ampliación del túnel logístico este hormigón que han ido echando en la reconstrucción de esta grada de tribuna del fondo sur antes de grabar lo que está pasando en el lateral este vamos a asomarnos esta parte final del tour bernabéu para ver qué está pasando y vemos cómo están ahora mismo introduciendo nuevo material en este caso pues tubos de ferralla con ese pedazo de manipulador que manipula y podemos ver que ahora mismo están depositando esos grupos hidráulicos pues parece que lo van a dejar acopiado en toda esa parte de aquí y luego pues posteriormente con la grúa de aguilar que está a la izquierda que quitan en los días de partido aprovecharán para introducirlo al hipogeo si es que va al hipogeo aquí vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en esta nueva parte de tribuna del fondo sur donde ya está totalmente hormigonada fraguada y que poco a poco pues vemos cómo están formando esas correspondientes filas que es lo que compone una grada una grada sin filas no es una grada es como un jardín sin flores no pues es igual así que en este caso en el día de hoy están formando las filas de la propia grada de tribuna del fondo sur que más tenemos por aquí esa pedazo de tronzadora monofásica en seco creo que es monofásica porque a uno puede ser trifásica porque tiene esa toma roja pero bueno esa tronzadora con el que aprovechan para cortar ese material que necesitan para trabajar y aquí tenemos toda esa losa de la puerta 38 totalmente hormigonada y ya bueno totalmente habilidad para que la maquinaria todo ese va y ven de maquinaria tanto manipuladores con carretillas como mini cargadoras puedan pasar por aquí sin ningún problema y vemos las esperas como suben hacia arriba continuarán con ese tabique con ese muro más bien para seguir formando esa grada y que en el interior pues bueno la gran animación pueda depositar todo su material como antiguamente se hacía bueno así que pasamos al lateral este estas son las últimas imágenes de esta parte de la puerta 38 vamos a sumarnos por aquí para que veáis que ya está todo en la normalidad esta parte de la puerta 28 esa tierra que ha ido depositando aquí en esa parte de concha espina y todo bajo control y ojo no os pongáis nerviosos o nerviosas porque ya estamos aquí sentaditos en esta parte panorámica del tour bernabéu ya sabéis tenéis que venir a verlo aunque estén obras tenéis que venir a verlo vamos a ver qué está pasando en esta parte del lateral este donde se están ejecutando múltiples trabajos muchas actuaciones sobre todo también en la antigua zona de prensa donde en el día de ayer en el vídeo de ayer vimos cómo comenzaban a quitar esos toldos respectivos muy característicos de donde siempre han estado la zona de prensa aquí en el segundo bueno tercer anfiteatro más bien del lateral este podemos ver ya con mucha claridad como han quitado mayor parte de la parte central sobre todo perdón por la voz de la parte central sobre todo han quitado bastantes toldos muchos de ellos vamos a quitar un poco el zoom para que lo veáis mirad cómo está la situación a día de hoy 18 de enero de 2023 no 22 23 vamos a bajar un poquito la mirada vamos a ver cómo está la parte de los palcos rectangulares bueno esta parte del primer anfiteatro donde aún tienen que seguir colocando esas barandillas de momento estas son provisionales son de obra y tienen que seguir colocando unas barandillas como estas que vimos ya hace pues por lo menos dos semanas o por ahí donde pudimos ver que estaban colocando esas barandillas y que seguirán colocando en diferentes partes de esta parte del primer anfiteatro del lateral este ya están todos los pasamanos completamente colocados y que bien se ve ahora sin las vallas blancas que llevamos tanto tiempo viendo entre el primer y segundo anfiteatro aquí en esos trabajos que se han producido en la parte del primer anfiteatro y segundo anfiteatro donde podemos ver ya están bueno están todos los asientos totalmente colocados los pasillos supuestamente alineados con los del segundo anfiteatro y esos pasamanos totalmente reciclados del classic bernabéu ahí podemos ver panorámica barrido de derecha a izquierda y ojo 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 porque vamos a hacer un zoom a la zona esa supuesta nueva zona de prensa que va a haber en el cuarto anfiteatro por decirlo así bajo del lateral este donde podemos ver que con mucha claridad ya empiezan a evolucionar y bastante bastante avance la verdad toda esa parte de la nueva zona de prensa podemos ver que ya pues muchos de ellos están totalmente enfoscados imagino que están en los últimos remates en los últimos pasos ya para poco a poco y los dejando fin y quitados para dejarlos cuanto antes disponibles porque ya sabéis que bueno están quitando la antigua zona de prensa así que hay que colocar hay que ubicar y reubicar a donde estaba antes ubicada la antigua zona de prensa hemos visto también cómo han ido desalojando todos esos andamios de la parte de la viga corona toda esa parte perimetral de la cubierta este con todas las riostras completamente unidas ya veremos a ver cuándo empieza la instalación de esa capa en la cubierta este lo que sí podemos ver también que empezamos a ver el otro día creo que fue esta semana como empezamos a ver ya la chapa del skywalk ese suelo del skywalk aquí en el lateral este donde poco a poco hemos visto en el exterior que iban colocando más redes ante caída y lo podemos ver y que seguirán completando toda esa parte para seguir formando lo que va a ser el suelo del paseo 360 grados aprovechando de que estamos a aquí ya en la parte superior del lateral este podemos ver la nueva grada el nuevo graderío creo que he echado un vistazo antes y aún no han colocado los respectivos asientos que tienen pinta de que van a ser los antiguos los azules no van a ser los nuevos azul navy así que más que nada porque los tenemos acopiados por ahí exactamente a ver sí 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 ahí están acopiados y de momento pues parece que hombre si fuesen azules como son azules de lo veríamos fácil no pero creo que todavía no se han dispuesto a colocar ninguna asiento azul estoy fijándome bien por eso estoy parándome para ver si han colocado alguno es alguno lo ve pero yo creo que no han colocado todavía ningún asiento todavía en esa nueva grada del lateral este quitamos tú que me cuentas pajarito te gusta cómo va la obra mira desaparece vamos a ver cómo va la instalación y colocación de esos refuerzos verticales que han ido colocando en toda esta tapia donde es verdad que bueno pues así así ahí ahí lo podemos ver mirad cómo ha avanzado cómo han evolucionado en estos refuerzos se puede decir así refuerzos los soportes verticales que han estado colocando durante todos estos días en esa parte fronteriza entre el fondo norte y el lateral este parte de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro pues parece que seguimos sn es decir sin novedad en la zona de momento no han colocado ni siquiera barandillas no han colocado asientos así que veremos a ver qué se va produciendo durante todos estos días antes de que vuelva a jugar el real madrid aquí en el estadio de santiago bernal por cierto están hormigonando toda esta parte del primer anfiteatro parece ese suelo esos descansillos que vienen ahí en la parte del primer anfiteatro lo están hormigonando y podemos ver a los pedazos de cracks funcionando trabajando así que nada hasta aquí el vídeo de hoy del exterior y del interior creo que no me dejo nada y si me lo dejo pues nada calcula tú así que nada si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal estamos cerquita muy cerquita de llegar a los 100.000 suscriptores aquí en el canal ojalá así que nada si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal y nos vemos en un ratillo chao chao pescado a la madrid